Y bueno, tenemos en el estudio, en este gran estudio, que ya le redujimos mucho tiempo en los comentarios, a Rogelio Robles Dumas. ¿Cómo está, Rogelio? Sí, sí, sí. Buenos días a todos y a todos los que nos escuchan en Tijuana y los que nos ven aquí, a mi amigo Armando Samaniego. También los saludamos, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Oye, Dumas. No es que se sabe reconocer, dice. Dumas, ¿cómo andas, bien? Excelente, sí. Oye, Dumas, hay un tema que tú lo has tratado, que es el tema de la violencia de las mujeres. Lo has tratado a partir, desde el punto de vista jurídico y social, incluso con un grupo multidisciplinario, de atención psicológica, atención jurídica. Y ayer la gobernadora del estado, Marina de Pilar, daba cuenta sobre el famoso CEJUM. Y acá vaya que le hemos dado juego al tema a partir de las negligencias que se han tenido, o de las omisiones más bien, que se han tenido del gobierno del estado. En la administración de Kiko, de Bonilla, y la gran asignatura que tiene este gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Y se esperaba que hubiera una, una, un enfoque muy importante en este tema, por parte de la gobernadora, precisamente por el hecho de ser mujer. Entonces, yo también escucho a muchos, es que la gobernadora es mujer y tenemos a la mayoría de diputados, son mujeres, este, y tenemos a la mayoría de las alcaldesas, son mujeres. Y dices tú, bueno, es que este es un problema que nos atañe a todos, ¿no? En todo caso, nos atañe más a los hombres que somos los que provocamos la violencia contra la mujer, ¿no? Sin embargo, vemos que también todo queda en simulación, Jorge, mira. Me preguntaban el otro día, oye, entrevistamos a la gobernadora y dijo que estaba en contacto con la familia de Dariela, la víctima de feminicidio. Y le digo, pues no sé nada, la familia no me ha hablado. Le hablo a la familia y me dicen, no, para nada, aquí no hay nadie. Y ella dijo, así, estábamos en contacto, estábamos dando todo el apoyo. No le han dado ningún apoyo. Seguimos esperando la disculpa del fiscal, porque el tema aquí de la disculpa no es a la familia, sino es hacia toda la comunidad, a todas las personas que han sido víctimas, donde digas tú, a ver, el fiscal está reconociendo que hay una deficiencia. Porque el primer paso para arreglar alguna situación es reconocer que hay un error. Si tú lo sigues ocultando, pues realmente ves que no hay una, no hay, no queda más que en el discurso esto de que vamos a hacer algo por las mujeres. El año pasado se llamó, año 2022, año para erradicar la violencia contra la mujer. Y no se hicieron acciones concretas, Jorge. O sea, sigue habiendo omisiones por parte del gobierno. O sea, la verdad es que vemos un gobierno que nomás dice que sí, sí, pero no dice cuándo. Y en ese sentido, ayer se planteaba pues estas ausencias de una política pública. Y cómo se ha ido encaminando hacia un sejum en San Quintín. Ayer la mañanera fue en Ensenada, una mañanera de martes, no de miércoles. Y en donde, si quieres, escuchamos qué fue lo que dijo la gobernadora. Porque la gobernadora cuestionó a Jaime Bonilla, sin decir su nombre, porque en el sejum de Tijuana, pues solamente se atendieron 300 personas en dos años, y en lo que va la administración ya van 3 mil. Y escuchemos algo de lo que dijo la mandataria estatal. En Baja California no existía un centro de justicia para las mujeres que realmente funcionara y que les brindara protección a todas aquellas mujeres que estaban siendo víctimas de violencia. Estoy convencida que al violentar a una mujer se está violentando a la familia completa. Las mujeres son el pilar, la fortaleza de los hogares, las madres de niñas, de niños. Nosotros y nosotras estamos aquí para hacer una política que logre transformar las injusticias y las desigualdades que tanto nos llenen como sociedad. Buscando que nuestro gobierno logre garantizar una primera oportunidad para todas y para todos, impulsando la justicia social y el bienestar del pueblo de Baja California. Hemos generado una amplísima política de atención a las mujeres para revertir la desigualdad histórica y para cerrar la puerta al machismo, la discriminación y la violencia. Esa es parte del discurso oficial de la gobernadora en este CEJUM que decíamos señala que para San Quintín va a estar en 2023. Hemos hablado de que el de Mexicali Dumas se quedó en el tintero y nos han incluso, ahora sí que en nuestra cara novia de Catalino Zavala dijo, ya van 80 millones de pesos y van destinados directos al CEJUM de Mexicali y en diciembre están. Bueno, pues ya estamos en febrero. Ya estamos en febrero y van a llegar las nieves de ne... ¿Qué? Las flores de mayo, ¿no? Y no vemos nada, mira. Te digo, todo esto queda en el discurso. Porque en todo caso, yo no digo, no quiero discriminar a San Quintín, pero si tú dices, bueno, ¿cuál es mi prioridad? Bueno, ¿en qué municipios donde más hay violencia contra la mujer? Y es Mexicali. ¿Mexicali? De todo el Estado. O sea, todo el Estado es Mexicali. Entonces deberíamos haber empezado por aquí. Si el de Tijuana, que no digo que tampoco sea importante, sin embargo, vemos que no hay una tensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le dieron los recursos necesarios. Porque nada te sirve que hagas elefantes blancos, ¿no? Como la prepa en Tecate, la militarizada, y no tenía alumnos. Entonces, ¿de qué te sirve que hagas eso? Así le pasó a CEJUM cuando inició en Tijuana con Kiko. ¿Recordás que se hizo todo un show, toda la parafernalia, y no tenían equipo adentro? No, quedó el edificio grandísimo, ¿no? Uno blanco, por cierto. Entonces, sí, ahí era un elefante blanco, literal. O sea, era un edificio grandísimo. Que decías, bueno, ¿y aquí qué hicieron, no? Como la academia de policía, como aquel que terminó siendo la academia estatal de policía. Pero era un cerezo que se iba a hacer en Tecate, que nunca funcionó. Sí. Duró como 20 años abandonado, ¿te acuerdas? Se hizo desde Kikotenka en Leyva, creo, si no me equivoco. Y hasta que lo hicieron, ¿y qué hacemos con eso? Pues una academia, ¿no? Entonces, ahora es la academia estatal de policía. Cierto. Pero duró años. ¿Cuántos años van a pasar para que los CEJUM sean una realidad en el Estado? Debería ser ya la práctica. Porque el otro tema, y creo que es la parte importante, la parte integral de la justicia hacia la mujer, es de que un juez penal te dice, no, yo no puedo resolverte sobre temas de pensión, oye, o de custodia. Es que tiene que ver con el tema, porque tengo al violentador en la casa, no lo puedo ver, me aplica una medida de restricción, pero no me quiere dar la pensión alimenticia, o cómo vamos a regular, una cosa es el problema con la mujer, te dice el juez, y otra cosa es su derecho a convivir con sus hijos. Y te dice el juez, no, eso tiene que verlo en otra instancia. Entonces debe haber una justicia integral cuando se trate de violencia familiar, donde un juez penal tenga capacidad para poder imponer medidas de tipo familiar, como por ejemplo convivencias provisionales o justo, incluso pensión provisional, lo puede poner, pero lo vemos que es muy fácil decir, no, pues va y véalo en otra instancia, aquí no es, y te lo dicen, entonces imagínate la víctima, porque la víctima no sabe derecho, a veces no conoce, no entiende, y no se explica por qué un juez le da esas respuestas, o que no los dejan hablar. Cierto. Por ejemplo, en el caso de Dariela, cuando el hermano quiso hablar a la juez, antes de que terminara, le dijo la juez, no, 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 ahorita que yo termine de hablar, usted habla, sí, pero lo que iba a hablar la juez era la resolución, y le dio el uso de la voz, ya que había resuelto, lo bueno es que resolvió a favor, pero si hubiera resuelto un negativo de nada, hubiera servido que le hubiera dado el uso de la voz, no escuchan a las víctimas, es esta indolencia que existe por parte de ministerios públicos, de jueces, entonces, de nada le sirve que haya estos ejú, si realmente tampoco hay una nueva, hay un nuevo chip en la gente que te va a atender, digo, es decir, la actitud con la cual te van a resolver. Porque incluso la capacitación sigue siendo la misma, ¿no? A jueces, a ministerios públicos, y esa no funciona. Además, la perspectiva de género siguen sin entenderla. Sí. La perspectiva de género para ellos es tratar a la mujer como víctima y al hombre como villano. Y dicen, eso es la, y es todo lo contrario. Cierto. Porque yo estaba escuchando hoy, en el caso, por ejemplo, de la secundaria 18, de nada es que no está jugando con perspectiva de género. No, espérame. Perspectiva de género no implica que digas que porque es mujer, quiere decir que vamos a recreerle de todo desde primera instancia, o al directivo, porque es el directivo, le vamos a crear todo lo que diga, o a los padres, porque esto ya se hizo complicado, muy grande el asunto. Pero la perspectiva de género, no lo entienden. El protocolo de perspectiva de género tiene como 306 hojas. Sí. Y pregúntale si algún ministerio público lo ha leído, y si lo leyó, si lo comprendió, o si lo sabe aplicar. O para qué sirve, ¿no? Para qué sirve, o cuándo lo aplican, o cuándo no, ¿verdad? Cuándo ver. Y luego la violencia institucional, que también es el otro tema que traemos, también no se atiende, no se atiende la violencia institucional. La gobernadora podrá dar discursos con música de fondo bonita, porque te fijas cómo se empieza una música acá como emotiva, ¿no? Está hablando y la música acá, para que digas, ¡ah, caray! Y van encrechendo así, la música. Pero de eso no te sirve nada cuando tú vas a la fiscalía, y ves y date una vuelta a cualquiera de las fiscalías especiales. Para empezar, no tienen el espacio suficiente, ni digno ni decoroso. Son dos sillitas ahí, y luego ponen unas sillitas para niños, con unos juguetes todos viejos, que pasa que los agarraron de un tianguis, y ahí están todos, y ahí te tienen esperando. Y te pueden detener esperando por horas. Ayer me dijo una muchacha, me dice, oye, trae una sospecha de abuso sexual contra su bebé, y le dijeron, hay un tiempo de espera de seis horas. Le dije, ¿cómo, cómo qué tiempo de espera de seis horas? Sí, no. ¿No? Ni para sacar la venta. Ah, sí, dije yo, oye, ajá, pero fíjate, tiempo estimado de espera de seis horas. Ni en cualquier juego de Magic Mountain. Estimado podría ser, ya sé que puedes sacar el pase, ¿no? Le dije, ¿en serio te dijeron eso? Eso me dijeron, ¿y qué voy a hacer a las ocho de la noche? Pues ya me vine, dije, porque a las cuatro, tres de la mañana me van a atender, pues mejor me vine. Regreso a las seis, ¿no? De hecho le dijeron, mire, venga a las ocho después del cambio de turno. Va a tardar más el en espera que el tipo preso, ¿no? Hasta la tienda.